tal vez amigos de esta manera cuantos amigos cristian maldez cristian del cash vamos en un corredito un corredito que yo lo he escuchado le gusta y yo no canto corrido pero vamos a cambiar este a ver cómo sale aquí estamos acá desde mayokoba para el mundo este juego un salón no quiere cantar ni una ya le dije pero no quiere hay próximamente lo vamos a hacer para que a ver si lo comencemos para un vídeo y mandarlo otra vez vamos a ver esto se llama el karma nací en el agua caliente después vine a cuniacal ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar se me empezó a ver dinero los ángeles trafiqué pero nunca falta un perro que mirando el hueso lo quiera morder querían un secuestro espregue con mis hijas de red a mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo por él decían estar yo también para podérmelo comer pero que me tenían respeto sabían que completos lo iban a poder no tardé para poder no tardé para pagar con ellos y esa deuda fui a cobrar le dije de una vez al cuello por bravo ese perro lo voy a amarrar llegué llegué tumbando la puerta el agua clara no está ya me tenían la respuesta el cuatro en la mesa me vine a topar quise mi brown y accionar pero no me dio pa' más me contestó un R15 esos proyectiles fueron mi final el karma viene y se va también se escucha por ahí que ese R15 descansa nadie de la parca se puede escapar